Se vienen las Pascuas y ayer ya veníamos anticipando la suba del precio del pescado ha hecho que mucha gente se incline para el lado de las verduras con comidas que claro, resultan ser un tanto más baratas porque en relación al aumento del precio del pescado, del pollo y de la carne evidentemente cocinar con verdura es mucho más barato y esto se ha visto y se ve en la compra que se hace en estos días, fíjense Comprando verdura para Semana Santa Sí, un poco de verdura acá es muy fresca y por lo menos está más económico que las verduras heridas Sí, habitualmente comemos verdura, pero sí para esta Semana Santa vamos a ver que hacemos algo especial ¿Qué te parecen los precios de la verdura? Y yo soy de Cosquín, no soy aquí de Córdoba cada vez que vengo, cada un mes vengo y hago una compra grande en el mercado porque me parece mucho más económico Aunque ya se viene notando desde hace un tiempo para esta Semana Santa aumentó el consumo de verduras pero, según los comerciantes, no sus precios El tomate vale 35 pesos el kilo, el bueno y después tenés pinaca, tenés todas las verduras todas las verduras se consideran, no valen nada que valga más caro no hay nada que valga más caro ¿Entro de la verdulería hubo algún aumento especial? No, 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 nada, 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 no aumento nada la cebolla del igual, la papa, todo, todo ¿Usted notó que la gente está comprando más? Sí, está consumiendo más verduras no porque le guste, te lo voy a decir como verduras de toda la vida lo consume porque es lo único barato que le ha quedado ¿Y qué es lo que más lleva? Y ahora por estos días están llevando muchas acelgas, espinacas, cebollas, tomates que está barato, compraran una cava y comieran con tomates porque a lo que vale un kilo de pescado hay mucha diferencia de precio Una de las tradiciones para esta época es la baña cauda para lo cual dicen, en materia de verduras, al menos, los precios siguen accesibles La papa vale 2,35 kilos, la buena, 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 que es cepillada y el choclo, eso es grande, 3 por 50 pesos El acelga vale 25 pesos, el paquete, que con dos acelgas te hace muchas empanadas Un cepillo grande vale 40 pesos Llevan una bolsa de zanahoria La hacen a hervir, por zanahoria, que llevan lechugas espolladas Lo que no tengo es cartón, ni enterado cuánto vale porque ya ni lo siembra como no se vende, no se consume ¿Y el ajo? El ajo está barato, 15 pesos la cabeza de ajo vale 5 o 6 cabezas de ajo No está caro para hacer una baña cauda La crema, la crema como tal Pero esto sigue igual todo No está caro para hacer una baña cauda No está caro para hacer una baña cauda